Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Lourdes Pérez. Ya grabando noche, esperando a que la superlicenciada psicóloga, maestra en ciencias, Angélico Bolocán, regrese de Puerto Vallarta, que es que se fue a arreglar la muela y ahí anda la playa, solita. ¿Verdad? ¿Nos dejó solitos? Este, y tomando en cuenta que mucha gente hoy se sintió de una manera demasiado decaída porque esperaban una noticia diferente a la que recibimos ayer, señores, ya no escuchen noticias, señores, vibren alto, señores, sean felices, pónganse películas, canten, hagan el ridículo, agárrense almohadazos, jueguen, este, pónganse a ver YouTube con babosadas, pero ya no vean noticias, por favor. Estamos muriéndonos más de miedo que del coronavirus. Chichivirus, ya, ese chichivirus, como lo dice un amigo que tengo por ahí, que lo adoro y lo amo. Oscar, te mando un beso. Este, nos está mandando más de la angustia que de otra cosa. Somos un país inteligente, un país que sabe salir adelante, un país ingenioso y que no se nos van a cerrar las puertas aunque nos quieran cerrar las puertas porque nos ideamos las cosas para vender, para movernos, para tener alimento en nuestra familia. No somos alguien que dependa. Somos personas creativas. Y así véanse y hagan el ridículo y cántenle a la persona que más quieren y báilenle a la persona que más quieren. Y yo hoy voy a hacer el ridículo para que sepan que yo también hago el ridículo y esta canción va destinada a mis papás. Bueno, un cachito de canción porque si no voy a hacer el ridículo muy grande. Papá, chirrín, 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 él sabe qué significa eso. Y mi mamá, por ende, pues va a entender la canción y se va a poner a llorar como loca, ¿verdad? Ahí va. Nada más un cachito porque me da pena, ¿eh? Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Le sube el volumen Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Le bajó Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Que me ha robado todo Chirrin, chin, chin, chin Polito Te mando un beso Papá, te quiero mucho Te extraño mucho Y pronto nos vamos a ver Y nos vamos a abrazar Y vamos a estar todos juntos Y vamos a festejar mucho Mucho Y ahora sí no me voy a dormir temprano Porque voy a bailar con ustedes Hasta las seis de la mañana Y mis hijos van a estar con ustedes Y pronto Vamos a poder ir a ver a la abuela Para que nos diga que no nos conocen Y nos vamos a ir a Cuautla Al río A nadar Y todo el mundo va a estar feliz Porque desde hoy en adelante Las cosas cambian Escuchen todos Ya no nada más mi papá Desde hoy en adelante Hoy 14 de mayo del 2020 Las cosas cambian Hoy empieza La transformación De un mundo en libertad Hoy empezamos Haber iluminado Nuestro mundo Con prosperidad Abundancia Tranquilidad Amor Y felicidad Así sea Así ya es Mamá te quiero mucho Y yo sé que no fue una canción Que Que te cantara a ti directamente Pero sé que Sé que también te llega Y sé que también la sientes Yo me despido de todos Por favor Quiero ver que Hagan ridículos Igual que yo No importa No pasa nada Para eso venimos a este mundo Para ser felices Para brillar Para ser iluminados A ayudar a la gente Y que la gente Nos ayude A ver nuestros defectos Para que podamos ser mejores personas Los quiero mucho Les mando un beso Nos vemos pronto Espero que Mi maestra en ciencias de psicología Ya llegue para que nos dé tratamiento Porque nos dio tratamiento La lindura Pero da distancia Entonces no Necesitamos tratamiento todos No nada más nosotros ¿Verdad? Les mando un beso Cuídense mucho Espero verlos dentro de tres días Lourdes Pérez Nieto Homeópata Acupunturista Tanatóloga Media loca Pero que los quieren mucho Y que les encanta Hacer el ridículo Con tal de que ustedes estén bien Bye